En esta nueva edición, Exposciencia se acerca a las aulas de secundaria y bachillerato. El miércoles 25 a las 12 debatiremos sobre el futuro de los envases de los alimentos. Lo haremos con los investigadores Amparo López Rubio y Rafael Gavara. En el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos trabajamos en mejorar la calidad y seguridad de los alimentos a través de la mejora de sus ingredientes y a través de la mejora de sus procesos. Dentro del Instituto de Agroquímica y Tecnología está el laboratorio de envases, al cual pertenezco, en el que trabajamos fundamentalmente en el desarrollo y la mejora de los materiales de envase y de las tecnologías de envasado. Dentro del grupo de envases y en concreto en mi laboratorio, llevamos varias líneas de investigación, todas relacionadas con el desarrollo de materiales para aplicaciones alimentarias. Tenemos, siendo del grupo de envases, una línea muy fuerte en la búsqueda de materiales alternativos al plástico para usar en envasado alimentario y tenemos una línea también muy fuerte de valorización, porque hoy en día con toda la cantidad de residuos que se generan, la valorización de ese tipo de residuos para generar tanto materiales de envase como posibles ingredientes que se puedan utilizar en la industria alimentaria son altamente interesantes. Y tenemos otra línea más de encapsulación de ingredientes bioactivos para aplicaciones alimentarias, también utilizando este tipo de materiales sostenibles. Con respecto a los envases, también tienen un gran hándicap y este es el problema medioambiental que están suponiendo. Entonces, entre las alternativas a las que nos estamos tratando de enfrentar, pues estamos tratando de reducir el consumo de materiales plásticos procedentes del petróleo, buscando alternativas en materiales procedentes de fuentes naturales, que además sean compostables, es decir, que en el caso de que no sean recogidos de forma adecuada, no supongan un impacto medioambiental, pero también estamos desde el área de los materiales poliméricos o plásticos de siempre, tratando de mejorar sus composiciones, de tal manera que sean mucho más fáciles de reciclar y que su reciclado nos permita, de alguna manera, mantener un ciclo sobre esos materiales y no tener que estar de forma continua utilizando petróleo nuevo para desarrollarlos. Pues el uso masivo del plástico en el envasado alimentario conlleva todo el problema medioambiental asociado, es decir, la cantidad de residuos que generamos, que muy pocos de ellos se reciclan y la mayor parte van a parar a vertederos, se incinera también un porcentaje muy bajo y el resto pues quedan como residuos en vertedero o bien acaban directamente en el mar. Pues como alternativas al reciclado están los biopolímeros, que es una de las líneas de investigación que llevamos y que es la búsqueda de estos materiales alternativos que provienen de fuentes renovables y o que son biodegradables. Bueno, los plásticos tradicionales son materiales que provienen del petróleo, son materiales que por lo tanto no es un material sostenible, pero además tienen el inconveniente de que son materiales que no sufren una biodegradación en un tiempo adecuado, muchos de ellos tienen además cientos de años de vida en el medioambiente. Entonces, algunos de los materiales que investigamos pues son materiales que sean biodegradables y que sean compostables, algunos de ellos procedentes de fuentes naturales. Por ejemplo, trabajamos con materiales que provienen de las conchas de los crustáceos. Y tenemos materiales que provienen de proteínas o de polisacáridos, de frutas y hortalizas. Entonces, con esos materiales, dándoles por supuesto las propiedades que necesitan, pueden llegar en algún momento al ser alternativa a los materiales plásticos convencionales. Pues no sustituimos a los plásticos en el envasado por estas alternativas de biopolímeros porque los plásticos son todavía materiales muy baratos y la industria al final, a no ser que les obliguen a sustituirlos por normativa, pues van a quedarse con el material más barato. También otra de las razones es porque muchos bioplásticos todavía no tienen las características adecuadas para envasar cierto tipo de alimentos. Es decir, sus propiedades necesitan ser mejoradas para poder aplicarse en determinadas aplicaciones. Se necesita gente preparada de muy diversos ámbitos. A los estudiantes necesitamos gente, estudiantes del área de química, para el desarrollo de los materiales polímeros o de los biopolímeros con los que estamos trabajando ahora. Necesitamos físicos para estudiar sus propiedades mecánicas, sus propiedades ópticas. Necesitamos microbiólogos para estudiar hasta qué punto son eficientes a la hora de evitar el crecimiento o el deterioro microbiológico. Pues la verdad es que justamente este tipo de sector es un sector bastante multidisciplinar. Es decir, yo soy ingeniera agrónoma y he acabado aquí, pero tengo compañeros que son ingenieros químicos, tengo biólogos. Es decir, al final, si estás interesado en una temática, con que tengas una base, por supuesto, más en la rama, más de ciencias de la naturaleza que en humanidades, por supuesto, pero al final cualquier tipo de formación es adecuada para llegar a estudiar este tipo de temáticas. Bueno, el parque científico de la universidad es un entorno extraordinario a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo de investigación. No solamente en nuestros centros, cada uno de nuestros centros está muy focalizado en los temas en los que cada uno tiene como marco de trabajo, sino que además nos aporta muchas técnicas, grandes equipamientos, que están disponibles para todos y que de alguna manera nos permiten, nos hacen mucho más fácil el trabajo. Pues hombre, el parque científico es un ambiente enriquecedor porque nos juntamos investigadores de distintas áreas, junto con personal de empresa, con lo cual te da esa visión global sobre los problemas y esa facilidad para poder interaccionar con otros sectores y avanzar. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en exposiencia.org. ¿Te lo vas a perder?